Amigos de Gitazo, estamos con Matías Carrillo, aquí lo hemos visto hace unos cuantos meses, precisamente en una Baja Series y ahora otra vez. Matías, fíjate, quiero preguntarte, independientemente de tu equipo y todo, que vamos a ir para allá, que este esfuerzo que han hecho los organizadores de la Baja Series ha dado resultados porque ya va a venir una serie de temporada regular. ¿Qué opinas? No, muy bien, muy bien, qué bueno, ya que la afición de La Paz merece, merece por lo menos que vengan equipos profesionales de la Liga del Pacífico a venir a jugar series de temporada y se va a hacer este año. Eso es gracias al esfuerzo, verdad, de la ciudad y pues enhorabuena y que venga la gente y lo disfrute para que así en algún momento puedan tener béisbol profesional aquí. Oye, he visto que ahora son los aguerridos mayos de Navajo. ¿Quieres que ese sello tenga el equipo? No, claro, todo el tiempo, no nomás desde ahora. Yo creo que esto lo han tenido toda la vida, de que tengo uso de razón, de que yo estaba jugando con los tioneros de Guaymas, eran muy aguerridos, eran muy aguerridos y lo siguen siendo, claro que sí. Matías, ¿qué opinas de este equipo? Mira, ahorita vemos muchos jóvenes, todavía faltan llegar los extranjeros, algunos veteranos, pero ¿te da ilusión dirigir un equipo como los mayos de Navajoa? No, claro, claro que sí. Sobre todo ahorita estamos checando más que nada los jóvenes bateadores, verdad, ya que como tú sabes, el único, si tú te das cuenta, el único titular del año pasado que traigo es Alan Espinosa, el catcher. Hoy va a cachar y los demás pues ya llegarán, ya llegarán ahora regresando, regresando a casa y de ahí siguiendo a la serie que vamos a tener en Tucson, en fin, y es verdad, que va a haber allá un cuadrangular. ¿Qué tan importante, yo sé que tú quieres ganar hasta en las canicas, Matías, ¿qué tan importante es ganar hoy para avanzar la final contra Guasabi? Si tú te diste cuenta, ahorita estuvimos hablando allá con los muchachos y más que nada les dije, el premio de mañana es, tenemos que ganar para jugar a las 6, si no, a las 3 de la tarde con este calorón está peligroso, pero bueno, eso es cosa de darle ánimo a los muchachos y que se esfuercen un poco más para conseguir la victoria el día de hoy. Matías, te deseamos muchísimo éxito en la temporada que está a punto de empezar, gracias. No, claro que sí, un saludo para todos, aquí estamos, seguro que sí.